La primera vez que vamos a compartir algo así en Kilómetro, en On the Red Box. Pero es algo que Dios nos está llamando y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En los últimos meses hemos escuchado de cosas que ocurren en otros países. Amigos nuestros que viven en América, en otros países. Nos cuentan de testimonios sobrenaturales. Y algo que comenzó a arder en mi corazón es, ¿será posible que esto mismo ocurra en Europa? ¿Qué pasaría si comenzamos a vivir tal y como dice la Biblia? ¿Es acaso posible ver el reino de Jesús establecerse en Europa? Y comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Y simplemente a obedecer esa palabra y movernos en lo sobrenatural. Entonces no, no, no estamos aquí para decir, mira, esto siempre ocurre o siempre vemos milagros. Pero sí hemos comenzado a ver algo de lo que Dios quiere hacer en Europa. Y este taller es para inspirarnos a atrevernos a ir a más. Entonces, quiero leerte un par de escrituras. La primera es Primera de Corintios 2. Y la primera es primera de Corintios 2. Versículos 4 y 5. Dicen, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo es que el poder de Dios acompañe este mensaje. Entonces, lo que está diciendo es básicamente que el poder del Espíritu acompaña el mensaje. Porque como evangelistas, no solamente estamos, o sea, no estamos hablando sabiduría en la calle. Si no estamos hablando un mensaje que tiene poder. Pero estamos dando un mensaje que tiene poder. El mensaje de la cruz no es algo teórico. El mensaje de la cruz no es solo teoría. No es algo para saber más en tu mente. El mensaje de la cruz es un mensaje lleno de poder, de parte de Dios, para transformar nuestra vida. El mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, es el poder de Dios para transformar nuestras mentes y nuestras vidas. Vamos a Mateo. Bueno, vamos a Mateo. Capítulo 18. Los primeros cuatro versículos. Los primeros cuatro versículos. Y este es el evangelio. Al mismo tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño a él y lo puso en medio de ellos y dijo, En verdad os digo a vosotros, a menos que os convirtáis y os volváis como niños, vosotros no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, desde el versículo 1. De los cielos. Y el reino de los cielos consiste en poder. Y el reino de Dios consiste en poder. Entonces, si queremos entrar en esta atmósfera del reino lleno de poder y lleno de lo que es Dios. Tenemos que convertirnos y hacernos como niños. Y es algo de lo que Dios ha comenzado con algunos de nosotros aquí en Madrid. El grupo de jóvenes en la iglesia local a lo que voy, está siendo muy retado en esta área. Volver a leer la Biblia con la mente de un niño. Yo sé que muchos de vosotros lleváis muchos años en la iglesia y sirviendo al cuerpo. Pero Dios nos está llamando a conviértete como un niño. No cuestiones la palabra. No dejes que entre duda. No dejes que el humanismo que abarca toda Europa, contamine tu espíritu. Porque ese espíritu de Grecia o ese espíritu humanista se ha metido en el cuerpo de Cristo. Y ese espíritu humanista dice, no, lo sobrenatural no es posible. No se pueden ver enfermos sanar. No puedes ver gente ser libre de demonios. No puedes ver señales. O eso es algo que ocurría antes. O para unos pocos elegidos. Pero Dios nos llama a creerle. Y a movernos. Hace tres meses estábamos en una pequeña reunión. Y una mujer de nuestra iglesia local vino al grupo de jóvenes a compartir. Y ella nos dijo, siento algo muy fuerte de parte de Dios que Él quiere que salgamos a la calle a bendecir a las personas que están en la calle. Y me dice, yo nunca lo he hecho. Ella decía, ¿no? Pero siento que Dios quiere que lo hagáis. Entonces, pues muchos del grupo de jóvenes venimos a On the Red Box y estamos acostumbrados a predicar en la calle. Pero no estamos acostumbrados a salir al barrio de una calle normal. Y hablar con alguien de la calle y preguntar si están enfermos y llorar por ellos. Es algo que nunca habíamos hecho. Entonces, ella nos dijo, antes de que salgáis, vamos a preguntarle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que Él quiere hacer. Y, pues, en silencio, una oración muy corta de un minuto más o menos. So, en silencio, en just a short prayer. Nos quedamos en silencio. Y el Espíritu Santo me mostró un patito de goma amarillo. Y yo dije, esto no es Dios, ¿verdad? Porque yo nunca he leído un patito en la Biblia. Y alguien sentía también dolor de espalda en el grupo. Entonces, salimos a la calle. Algunos compraron dulces para regalar a la gente y diferentes cosas, ¿no? Algunas personas compran candado para dar a la gente y varias cosas. Y cinco, bueno, dimos la vuelta a la manzana. Y entonces vimos un escaparate de una tienda. Y había un patito de goma amarillo en ese escaparate. Y una chica del grupo lo vio. Y dice, ahí está, ahí está. Y entonces dijimos, pues, vamos a quedarnos aquí a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y pasaron dos personas. Y les preguntamos si les dolía la espalda. Y dijeron, no. Y se fueron, ¿no? Y la tercera persona que pasó era una chica. Y le preguntamos lo mismo. Y dijo, ¿cómo sabes? Dijimos, pues, mira, estábamos en nuestra reunión aquí a una calle y Dios nos mostró esto. Y le preguntamos si nos dejaba orar por ella. Y nos dijo que sí. Oramos por ella. El dolor se le fue completamente. Y ella decía, es que lo que habéis hecho es que me habéis pasado la energía y me habéis tranquilizado. Y ella no entendía lo que acababa de ocurrir. Pero nosotros le explicamos que no, que era Cristo. Y algo en nosotros se activó. La siguiente semana volvimos a hacer lo mismo. Y hemos visto semana tras semana cosas. No te digo que todas las semanas gente se sane. Pero sí vemos que Dios está haciendo algo. Y lo más importante es que estas señales son simplemente puertas que Dios abre para que nosotros podamos predicar el mensaje de la cruz. No estamos aquí por ver algo sobrenatural y por hacer un espectáculo. Sino como una señal del mensaje que predicamos. Lo más importante es que la gente tenga un encuentro con Cristo y sepa que tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesús. Lo más importante es que la gente encuentren con Dios y saben que tienen que arrepentir de sus pecados. Y en varias ocasiones hemos visto que cuando experimentan un milagro. Fe viene sobre ellos. Y se dan cuenta que lo que estamos diciendo es real. Entonces le he pedido a Shirley y a Ahmed que rápidamente ellos compartan algo de lo sobrenatural que han estado viviendo en estos tres meses. Son parte del grupo de jóvenes de la iglesia local a donde voy. Así que yo he pedido a Shirley y a Ahmed para compartir algo sobre lo que han estado experimentando en los últimos meses. Ha sido una escuela para aprender a escuchar a Dios. Ha sido una escuela para aprender a escuchar a Dios. Y no movernos a ver qué pasa. Si no a movernos por lo que Él nos ha dicho. Ha sido una sorpresa ver la manera en que Él nos está hablando. A veces nos muestra animales, bicicletas, cosas extrañas. Pero lo que ha estado haciendo es describirnos lugares. Y ha sido genial. En una ocasión estábamos orando en el local y empezamos nuestro grupo, nos dividimos por grupos y en nuestro grupo empezamos a ver cosas diferentes. Uno vio como gotas de agua. Otro veía como prado, mucho monte verde. Y yo recuerdo que vi dos niños jugando con una pistola de juguete de agua. Y nos encontramos con esta serie de cosas y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a Dios a qué dirección debemos ir. Él nos dijo a la izquierda, así que fuimos hacia allá. Él nos dijo a ir a la izquierda, así que fuimos allí. Y estaba la fuente botando agua. El prado que rodeaba el parque. Y estaban los dos niños con pistolas de agua. Y nosotros, bien, estamos en el lugar en que Dios nos habló, pero habían varios escenarios. Una mujer con retraso y otra mujer que estaba en silla de ruedas y su acompañante. Después de orar, fuimos a la mujer que estaba en silla de ruedas. Y lo que nos pasó fue impactante. Cuando llegué, vi a la mujer, la que estaba acompañando a la de silla de ruedas. Y cuando la vi, empecé a sentir una tristeza muy profunda dentro de mi corazón. Y me extrañé porque yo estaba muy bien. Entonces le pregunté a Dios qué pasaba. Y Dios me dijo que a ella le había pasado algo recientemente. Así que le dije, tienes una tristeza muy profunda en tu corazón. ¿Qué está pasando? Y esta mujer se quedó con la cara descuadrada y dijo que su hijo había muerto recientemente. Y se arrojó en mis brazos y empezamos a llorar. Y el Espíritu Santo estaba sobre ella ministrando consuelo. Y la mujer de silla de ruedas estaba alucinando. Y la señora en la rueda estaba, ya sabes, asombrada. Así que empezamos a hablar de Cristo y de lo que había hecho por ellas. Y empezamos a hablar de Cristo y de lo que había hecho por ella. Y pusieron su fe en Cristo Jesús. Y fue increíble. Y fue increíble. Eso es una de las tantas cosas. Uno de los primeros milagros registrados en los evangelios es cuando Cristo convirtió el agua en vino. Uno de los primeros milagros que vemos en la Biblia es cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y ahí vemos el esquema principal de lo que hacemos. María les dijo, haced todo lo que Jesús os diga. Porque Mary dijo, well, do everything that he tells you to do. Y esto es exactamente la clave de vivir en lo sobrenatural. Y that is the key to living in the supernatural. Hacer lo que Cristo nos diga. Do what Christ tells us to do. Entonces, es como dijo Shealy, es un entrenamiento de cómo escuchar la voz del Espíritu. Porque el Espíritu conoce lo profundo del Padre y del Hijo y nos lo revela. Porque el Espíritu conoce lo profundo del Padre y el Hijo y nos lo revela. A veces es una impresión en el Espíritu. A veces es una impresión en nuestro Espíritu. Como cuando Shealy empezó a sentir tristeza. Como Shirley dijo, ella empieza a sentir esta tristeza. Y a veces es una palabra que escuchas en el Espíritu. Y a veces es una palabra que escuchas en el Espíritu. A veces parte de nuestro cuerpo empieza a sentir calor o dolor. Y a veces parte de nuestro cuerpo empieza a sentir calor o caldo. Algunos conocéis a Ramón, el chico dominicano que suele estar aquí. Algunos de ustedes conocen a Ramón. Es un hombre de Colombia que está aquí. Dominicana. De República Dominicana. Y un día estaba caminando con él. Y me dijo, siento de repente un dolor muy fuerte en la espalda. Y entonces le preguntamos al Espíritu Santo que nos dijera qué pasaba. Y él le mostró a él la persona. Oró por la persona. Y el dolor se le fue a la persona. Y el dolor se le fue a él. Entonces es una escuela de, Espíritu Santo queremos escucharte. No ponemos nuestra mente en blanco. Sabes, no es una meditación de yoga. Es percibir lo espiritual a través de lo espiritual. Hemos sido retados a no tener actividad de evangelismo. Sabes, porque dedicas, bueno, de tal hora a tal hora vamos a estar en la calle. Pero la realidad es que Dios quiere que vivamos en esto. Cada oportunidad que el Espíritu Santo nos da de hablar con alguien. Aprovechamos para hablar con la gente de salvación. Si habéis estado en el taller de Apunta al Corazón. Siempre preguntamos estas preguntas a la gente. Dios no solamente nos envía gente para orar por alguna enfermedad. Sino para ir a la raíz del problema que es el pecado. Nos dimos cuenta que necesitábamos más tiempo. Y un día estábamos Shirley y yo hablando en la calle cuando estábamos orando por gente. Y le dije, Shirley, ¿qué pasaría si no tuviéramos un horario? Si fuéramos como los discípulos de Jesús. Que simplemente iban porque Jesús los envió. Y no decían, de cinco a seis voy a hablar con la gente y a las seis descanso. Sino que eran enviados el tiempo que hiciera falta. Entonces el grupo percibió lo mismo. Y sentíamos que el Espíritu Santo nos estaba guiando a vivir como los discípulos. Entonces dedicamos un fin de semana a ir a una ciudad cercana a Madrid. Entonces dedicamos un fin de semana a ir a una ciudad cercana a Madrid. Nos fuimos sin dinero. Sin comida. Sin abrigo. Solamente teníamos cuatro euros para pagar el billete de ida. No sabíamos cómo íbamos a regresar. No sabíamos dónde íbamos a dormir. No sabíamos si íbamos a comer. Pero sabíamos que queríamos ver el reino establecerse en donde estuviéramos. Porque el reino está entre nosotros. Y el reino va a donde nosotros vamos. Jesús no dijo, vayan y oren por enfermos. Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos. Vayan y pongan las manos sobre ellos. Y díganles que el reino se ha acercado. Y prediquen. Entonces fuimos trece personas. Y nos dividimos en equipos. Y fue la experiencia más retadora que hemos vivido nunca. Estuvimos caminando por toda esa ciudad. Oramos por enfermos. Vimos sanidades muy fuertes. Nos rechazó mucha gente. También vimos gente que no fue sana. Pero eso no nos desanimó. A mí me desanimó más no comer por muchas horas. Pero uno de los equipos iban caminando. Y un hombre estaba sentado en un parque. Y les dijo, hey, ¿tenéis hambre? Y ellos se giran. Y dijeron, sí. Y entonces ese hombre dijo, tengo bocadillos extra para vosotros. Ellos no habían dicho nada. No le habían pedido nada. Y pudieron compartir con él. Otro equipo. El Espíritu Santo les dijo que siguieran el viento. Se imagina. El Espíritu Santo les dijo que siguieron el viento. Dices, esto ya están, han perdido la cabeza. Entonces empezaron a sentir por dónde va el viento. Y caminaron hacia el más alto de la ciudad. Media hora caminando. No había nadie. Ya se estaban frustrando. Porque decían, Dios, nos envió hasta aquí y no hay nadie. Y cuando estaban regresando, vieron una fuente de agua. Y comenzaron a beber. Y una señora se acercó a ellos. Y les dijo, si queréis, yo os doy agua en mi casa. Eso, ¿cómo ocurre en el siglo XXI? En España. Eso es como de los pueblitos de la Biblia que la gente confiaba, ¿verdad? Que te invitan a su casa. Pues fueron con ella. Y estuvieron hablando, llorando, compartiendo de Cristo. Y luego ya les dijo, tengo chorizo y pan. Y comieron con ella. En la tarde, nos encontramos, por casualidad, los equipos. Y sentíamos que, bueno, rápidamente, uno de los chicos del equipo vio a un hombre sentado. Y se acercaron a él. Y le dijeron, oye, hay algo que podemos pedirle a Dios por ti. Y este hombre comienza a quebrantarse. Y dice, he venido aquí porque me quiero matar. Y entonces ellos empezaron a hablarle de Cristo. Y este hombre dijo, hace tres meses, alguien me habló de Cristo en la Puerta del Sol. Y dice, y llevo pensando en eso. Y lo que me quebrantó es como Dios, tres meses después, en el momento más duro de la vida de este hombre, nos envía allí para rescatarlo. Y cuando, cuando escuchamos lo que estaba pasando, yo no había comido en todo el día. Físicamente sentí como mi cuerpo se alimentaba mientras escuchaba el testimonio. Y el Espíritu me recordó cuando Cristo decía, es que no solamente es el pan, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Y fue algo real que ocurrió, no solo en mí, en varios del equipo que no habían comido. Así que nos llenamos de fuerza. Fuimos a predicar como la caja roja allí, en el pueblo. Y algo sorprendente ocurrió. Se llenó de adolescentes que vinieron a escucharnos. Y cuando terminó de predicar uno de, un chico del grupo, el Espíritu Santo nos mostró que alguien allí tenía mucho dolor físico. Y cuando digo, nos mostró, no es que tuvimos una visión. Sino que era una sensación dentro que alguien allí tenía un dolor físico. No estábamos seguros. Pero nos movimos en fe. Porque tú no te mueves por vista, sino por fe. Y estaba toda la gente escuchando. Y le dijimos, alguien aquí tiene dolor. Y un silencio, se llenó de silencio toda la plaza. Y era muy incómodo. Porque van a decir, van a decir, ¿qué estamos haciendo al ridículo? Porque van a decir, bueno, estos chicos son ridículos. Un minuto pasó. Un minuto pasó. Parecía una hora, pero fue solo un minuto. Y nadie decía nada. Pero seguimos preguntando, ¿quién es? Y un adolescente levanta su mano y dice, soy yo. Y le dijimos, pasa adelante. Toda la gente observando. Y nosotros no sabemos qué va a ocurrir, pero algo tiene que ocurrir. O se burlan de nosotros, o Dios baja y se mueve. Y le preguntamos, ¿qué le dolía? Y nos dijo, me duele aquí desde ayer, no puedo caminar bien. Y le preguntamos si podíamos orar por él. Nos dijo que sí. Toda la gente mirando. Y el dolor se le fue completamente. Y empieza a gritar a sus amigos adolescentes. Y dice, tío, esto es real, esto es real, te lo juro, tío. Y empieza, y toda la gente empieza a asombrarse. Incluidos nosotros. Porque no sabíamos si iba a sanar o no. Y eso abrió una puerta tremenda con toda la gente que estaba allí. Y todos empezamos a tener conversaciones con la gente. Y había una de las amigas de este chico, una chica de 13 años. Y estaba escuchando. Y cuando la vi, tuve otra impresión en mi espíritu. Y sentía que tenía que decirle que dejara de acostarse con su novio. Y yo nunca he dicho este tipo de cosas a alguien que no conozco. Y menos a una chica de 13 años. Y con sus amigos a un lado. Pero sentía muy fuerte que tenía que hacerlo. Y le dije, mira, perdóname por esto, pero tengo que decirte esto. Y se lo dije. Y comienza a llorar. Y su amiga dice, tía, tú sabrás. Y entonces, ella está tan tocada por Dios, se echa a correr. Y se fue. Y nosotros nos quedamos, y ahora, ¿qué hacemos? Y todos los amigos estaban flipando. Y entonces, un chico dice, ¿podéis orar por mí? Y entonces, uno del grupo ora por él. Tenían muchísimas preguntas. Y empezamos a ayudarles y hablarles de la verdad. 40 minutos después, regresa esta adolescente. Y dice, ¿cómo lo sabíais? Y entonces, una chica del grupo empieza a hablar con ella. Y empieza a hablarle de Cristo. Y Dios le da otra palabra para ella. Y dice, tienes que pedirle perdón a tus padres. Y empieza a quebrantarse otra vez. Nosotros no sabíamos qué iba a ocurrir. Nosotros no sabíamos que estas cosas pueden ocurrir. Sí, sabes, lo lees en los capítulos de Hechos y en los Evangelios. Pero pasas de un milagro a otro y es como que, ah, sí, este milagro y este otro milagro. Pero Dios nos ha llamado a asombrarnos de cada milagro que Él hace. Y a levantar gratitud hacia Él. En otra, bueno, ese fin de semana fue muy interesante. Podéis leerlo en el blog, si tenéis duda de, si queréis saber exactamente qué ocurrió. Pero lo que queremos animaros es que esto no han sido cosas, o sea, como que, bueno, fue ese fin de semana y ya, qué bonito. Y a ver, y seguimos con lo nuestro. Sino que es algo que estamos queriendo vivir en esto. Hemos venido aquí a la Puerta del Sol. Y estando en la calle le preguntamos, Espíritu, háblanos, ¿qué quieres hacer? Un día estábamos en la sala de oración. Éramos cinco personas, más o menos. Y le preguntamos al Espíritu que nos guiara. Y a uno le mostró unas pistolas negras. Y a otro le mostró dos chicos en bicicleta. Y entonces bajamos a la Puerta del Sol. Comenzamos a caminar. Diez minutos y no pasaba nada. Y a los diez minutos vimos una de las estatuas humanas. Que tenía dos pistolas en el, en el, en el, o sea, una aquí y una aquí. Dijimos, aquí es, aquí tenemos que detenernos. Un minuto después. Vienen dos chicos en bicicleta. Ah, y otra cosa, Shirley estaba también. Y Shirley había visto un zapato, el zapato derecho roto. Y ella había visto un zapato rojo. En el derecho. Ah, en el derecho. Y entonces uno de los chicos de la bicicleta tenía el zapato de la derecha roto. Pero muy roto. O sea, completamente roto. Y comenzamos a hablar con ellos. No estaban enfermos. Pero estaban perdidos y muertos espiritualmente. Media hora hablando con ellos. Y sabíamos que era algo que Dios había preparado. Y sabíamos que Dios había preparado algo. Hace una semana estuvimos en Italia. Un poco de semana estuvimos en Italia. Y estábamos repartiendo tratados. Y estábamos repartiendo tratados. Algo tan sencillo, ¿verdad? Algo tan sencillo. Y yo estaba en la esquina y dije, Espíritu, pues dime algo si quieres. Entonces, pues cerré mis ojos. Y así, para no distraerme. Y di una baguette. Entonces yo dije, Dios, ¿será que tú quieres que me alimente de ti? Porque tú eres el pan de la vida. Y entonces empecé a meditar en versículos. Y yo así, estoy comiendo de ti. Muy espiritual. Abro los ojos. Y veo a un chico que tiene una baguette en la mano caminando. Y enseguida entiendo que la baguette no era para mí. Y fui corriendo a buscar a este chico. Y percibí que tenía dolor de espalda. Y no sentí dolor. No, no era, no. Simplemente era una sensación. Y le pregunté, ¿te duele la espalda? Y me dice, sí. Y le digo, ¿cuánto? Del cero al diez. Me dice, un seis. Y le empiezo a explicar si puedo orar por él. Y me dice que sí. Y cuando pongo mis manos sobre él. Y empiezo a ordenarle al dolor que se vaya. Porque, hago un paréntesis. Porque nosotros no le pedimos a Dios si quiere sanarlo. Porque Dios quiere. Usamos la autoridad que nos ha dado. Nosotros no le ordenamos a Dios nada. Porque nosotros somos siervos de él. Usamos la autoridad que él nos ha dado. Y hacemos lo que él nos ha ordenado a nosotros. Y él nos ha dado autoridad sobre el polvo. Sobre lo que está en la tierra. Y nos ha dado autoridad sobre las cosas de la tierra. Entonces, el cuerpo está hecho de polvo. Entonces, hice esa declaración sobre su dolor. Y le pedí que hiciera un movimiento que no podía hacer. Y me dice, se está quitando. Ahora está en un tres. Le dije, pues déjame volver a orar por ti. Hay veces que oramos cuatro, cinco, seis veces por alguien. Jesús oró dos veces por un ciego. Así que nosotros podemos orar hasta setenta veces siete. Entonces, la segunda vez que oré, el dolor desapareció. Y él estaba sorprendido. Y me dice, ese es el poder de la mente. Y le digo, no, ese es el poder de Cristo. Y entonces, le empiezo a explicar lo que acababa de ocurrir. Que Dios me había mostrado la baguette. Y empecé a hablarle de eternidad. Y de que él iba a tener que dar cuentas de su vida. Y le empecé a hacer las preguntas de apunta al corazón. Y me decía, y empezó a caer una convicción de pecado sobre él. Y me decía, soy culpable, soy culpable, soy culpable de cada mandamiento que le preguntaba. Y le dije, ¿a dónde van a ir los culpables? Y me dice, al infierno. Y cayó una convicción de pecado sobre su vida. Y le pregunté si le preocupaba. Y me dijo que sí. Y comencé a hablarle de Cristo. Que él era el único que podía perdonarlo. Y entonces él me dijo, bueno, me dice, pero, ¿qué puedo hacer? Entonces le hablé de arrepentimiento y fe. Y me dijo, es que no puedo arrepentirme porque primero tengo que ir a confesarme. Y le dije, bueno, puedes confesarte aquí porque Dios está aquí. Y entonces me dijo, ah, pues sí, lo entendió. Y le dije, sí, él quería arrepentirse y darle toda su vida a Cristo y confiar en Él. Y me dijo que sí. Y entonces le dije, ¿por qué no lo haces aquí? Y me dijo, lo hago en silencio. Y le dije, puedes hacerlo en silencio, pero si lo dices en voz alta, es como un pacto que tú haces con Dios y yo soy tu testigo entre tú y Dios. Y le dije, bueno, puedes hacerlo en silencio, pero si lo haces con una voz alta, entonces te haces un pacto con Dios y yo seré el witness a ese pacto eterno con Dios. Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿qué tengo que decir? Y le dije, pues, con tu corazón lo que te acabo de explicar, arrepentimiento y fe. Y me dijo, bueno, con tu corazón, lo que te he dicho es el arrepentimiento y fe. Y empieza a hablar. Y empieza a decirle, Dios, dame fuerza para vivir en pureza. Y yo estaba en las nubes, ¿verdad? Porque no solamente Dios había sanado físicamente, sino que había experimentado salvación, que es el milagro más grande. Muchas veces oramos por cosas sobrenaturales. Y a veces no vemos nada. Pero a veces sí. Y lo que intentamos, y todo este taller es, escucha al Espíritu, haz lo que Jesús te dice. Atrévete. Esta tarde, cuando estés en la calle, dile, Espíritu Santo, ¿con quién hablo? A lo mejor te muestro una imagen. O una percepción en tu espíritu. Pero obedécelo, atrévete a moverte en fe. But be obedient and dare to move in faith.